¿Qué es la palabra que uno quiere escuchar de repente en selección de los Pumas? De repente no se están dando los resultados y uno sabe que el Muñoz está muy cerca. ¿Lo estás palpando que hay progreso en este seleccionado? Sí, sobre todo ahora que estamos mucho tiempo juntos, ahora progresamos en la parte física y ahora está arrancando también el tema del rugby. Allá en Pensacola fue todo preparación física y ahora arranca el rugby. Así que bueno, ahora progresar y afilar detalles para, bueno, se dará la lista después de que quieran para ir a jugar el Mundial y bueno, afilar detalles. ¿Cuáles son los tiempos que uno tiene que esperar para saber si Juan Figaro está en la lista del Mundial? Y se juega el 6 contra Sudamérica 15 y después de ese partido darán, a los días, no sé cuántos días, pero cerquita de ese partido darán la lista. Yo creo que hasta el 10 de agosto más tardar darán la lista. ¿Ya estás pensando en el Mundial? Yo estoy pensando primero en prepararme físicamente, mejorar en el rugby, mejorar en todo, para quedar en la lista. No estoy en el Mundial, pero bueno, espero estarlo y espero mejorar y demostrar, bueno, dejar todo de mi parte para poder quedar en esa lista. Haber llegado en la final con Montpellier, ya es un hecho histórico para lo que es el club. En lo personal, ¿cómo lo viviste? Bueno, fantástico, era como estar jugando en River, porque un estadio lleno, 80.000 personas viéndote jugar, viendo el partido este, es realmente increíble. Ni hablar de todo el show que genera en el ambiente rugbyístico en Francia. Allá en rugby lo toman casi como el fútbol, así que era todo un show espectacular. Y bueno, tema personal de vida, jugar una final es en el poquito tiempo que estoy como jugador profesional. Realmente es muy importante en mi carrera y es un hecho que me va a marcar para toda la vida. ¿Te queda un año más de contrato o se renegocia después del Mundial? No, me quedan dos años más, después veremos, pero por ahora me quedan dos añitos más en Montpellier. ¿Y no cambia a Montpellier? Por ahora no, por ahora me quedo acá, en Montpellier estoy muy contento, es un club que me gusta, la ciudad también me gusta, así que por ahora no, por ahora estoy... Y tengo un Gautier que confío mucho en tu actitud y la de los argentinos en particular. Claro, Gautier que confía en nosotros y nada, estoy ahí y en este momento soy de Montpellier y le digo, bueno, mismo, toda la gente del club me quiere y en ese sentido me siento familiarizado con el club, pero bueno, no, profesional es lo que hacemos y si me toca irme a otro club me tocará, pero bueno, por ahora contento como periodo y con ganas de quedarme ahí. Bueno, acabo de ver un 38-37 a favor de la U contra el Jockey, ¿no te dieron ganas de entrar y darlo nomás a tus compañeros? Siempre, siempre, no lo podía creer, pero bueno, fue un partido lindo, muchos puntos, me divertí, había un solcito lindo para verlo desde afuera, un rato en remero, después un poquito con Camperita, pero pues nada, volviendo a las raíces, a lo mío, a mi club y a todas las cosas que quiero, ¿no? Venían con 5 triunfos consecutivos, justo llegó Juan Figueroa y perdieron. Algunos me dijeron que bueno, trate de verlo por televisión a los próximos, ¿eh? Sí, men, yo por mi parte trato de darle siempre lo mejor al club, pero sí, de verdad que venía viendo por internet porque no estaba acá y no podía verlo por tele, 69 a Cardenales, ganaron la última jugada contra Tucumán Rive y realmente están haciendo una campaña importante. Bueno, hoy perdimos, pero también se sacaron 2 puntos, no está mal, perdimos de local, eso sí, y contra la U, que no le gusta perder a nadie, pero bueno, el equipo está bien y me pone muy contento que estén teniendo un buen año, porque falta que termine y que lo terminen bien para que sea un muy buen año o un excelente año. Así que la verdad que les deseo toda la suerte a los chicos del club, a los entrenadores, a todos mis amigos en realidad, que sigan así y bueno, que terminemos con un gran año para el Jockey Club.